Música 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 Que tal, vicietes Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Preyday Empezamos con errores, vale Error, misión no encontrada, vale Estupendo, eh... Nada, salimos para... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, salimos, muy bien Vale, vicietes, lo siento por liarme Es uno de estos juegos de supervivencia De... Supervivencia en un mundo apocalíptico Apocalíptico, perdón, zombies Perdón que me atasca un poquitín Vale, vicietes Estamos aquí en nuestra base A ver Vamos a recoger un poquito de leña Y a ver qué tenemos que hacer Make a bed No sé qué es eso, plantas Vale, plantas, tenemos que plantar Pero no tengo... No tengo recursos Si tengo que ir a por recursos Vale, vicietes, aquí tenemos nuestra base Como acabo de empezar pues no tenemos casi nada Pero bueno, tenemos cositas A ver, vale Tenemos aquí un bate Bueno, los bates ya los llevamos encima Tenemos cositas Cositas, vale, vicietes Vamos a ver, ¿esto para qué es? Para hacer cositas también Mesa de investigación Muy bien, aquí podemos crear cositas Vale, vicietes es como todos los clásicos juegos de supervivencia Tenemos nuestra mochilita donde llevamos las cosas Tenemos que fabricarnos la ropa Aquí tenemos un pase de batalla Pero tenemos el pase premium y el gratis Como todos Aquí podemos tunear nuestro personaje Vale Luego vamos a salir para fuera Bueno, aquí tenemos para construir Tenemos aquí para hacer de todo un poquito Vale, y me está pidiendo que construya esto Pero no sé si tengo... No, no tengo materiales Vale, tendremos que ir a por materiales Así que vamos a salir, vicietes Vale, vamos a aprovechar esta pausa Para mandar un gran saludo Para mis amigos Chedrick Y para... Soy un celta furioso Que siempre me dejáis buenos comentarios Y me animáis un montonazo Vale, vicietes Dicho esto Vamos a seguir con la cosilla A ver cómo va el asunto Vale Es como en todos Tenemos nuestro mapa ¡Eh! ¿Qué es esto? Una rata Una rata Zombie viciadetes Vale Cojamos todo de la rata zombie Vale, acabo de flipar No me lo esperaba para nada, vicietes Eh... Que me atacara la rata zombie Vale, vamos a ver qué hay por aquí Qué podemos encontrar Vale, por aquí no puedo entrar Eh... Vale, ataca Come un poquito Vale, vamos a coger cositas Vale Muy bien, vicietes Eh... Me encantan estos ojos Que se ve así desde arriba Oh, está muy bien Que si encuentras algo Y le das Va directo hacia él Esto no lo sabía yo Está muy, muy bien Es muy cómodo Vale, ahí tenemos otra cosita Vale, esta sí que tenemos que dar la vuelta Oh, ahí veo una caja Vale, hay que fijarse en el mapa Porque te van saliendo cositas Vale, muerte al zombie Por suerte mueren con facilidad Vale, vamos a ver Vale, aquí no puedo entrar Pero por ahí marca... Vale, por ahí me marca la caja Vamos a ver qué hay en la caja Vale, cogemos todo lo que lleva el zombie Oh, vale, es esto de aquí Es un contenedor Estupendo, tenemos basura y cosas Más cositas por aquí Vale, la puerta no se abre Vale, también tenemos el modo sigilo Que lo podemos usar Y si nos acercamos con sigilo Y si está de espaldas, claro Vale, no me ha visto Estupendo Vamos, vamos, vamos Con sigilo Oh, vale, ya se ha girado Y me ha visto Vale, 7, eso no pasa nada Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí En verdad Tendría que ir a hacer... A plantar plantitas Pero necesito semillas Y no sé dónde voy a encontrar semillas Porque por aquí no parece que haya mucha... Mucha semilla ni mucha vegetación Vale, 7, vamos... Vamos a matar zombies Vale, vamos a dar el automático Para que recoja recursos automáticamente Que esto está muy bien Lo tienen casi todos estos juegos Bueno, creo que todos en verdad Lo tienen todos los juegos Esto es de supervivencia Esto está muy bien Porque tú le das... Y él solo va hacia las cosas Vale, vamos a comer un poquito Que me veo tocadito Vale Muy bien También los mata automáticamente Vale, vacío Vale, muy bien Oh, estoy a tope Estoy a tope Tendría que dejar cositas O usar cositas Vamos a usar las latitas estas Y me llevo eso Vale Vale A ver, a ver, a ver Esto está muy bien Es que es una chaquetita Vale, bicetes Uy, qué lástima Que no puedas usar las motos Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, ¿qué se le va a hacer bicetes? Vamos a pasar Vamos a salir de aquí Y vamos a ir a otro lado Vamos a ir a la casa Un momentito A ver qué tal A ver si podemos dejar cositas Y así vamos con... A ver si aquí podemos poner algo de lo que tenemos No, no, no No tengo ninguna de las piezas de aquí Para poner... ¿Y cómo se las pongo? Vale, nada, nada, nada Se supone que tengo que tenerlas encima o algo Vale, aquí podemos construir con... Oh, aquí podemos... Vale, aquí podemos hacernos ropita Mochila, ropa y demás Oh, muy bien, aquí... Vale Aquí tenemos mesas para crearnos la ropa Aquí es para las herramientas Esto también es para prendas, creo Esa es la investigación Vale, aquí es para hacer los planos Vale Muy bien, vijeletes Vamos abrigando cositas Vamos a dejar cositas No, esto no lo llevamos Vale, ya no tengo espacio para dejar esto Vale, pero aquí sí Muy bien, vijeletes No sé si tengo semillas No mira si tenía semillas Creo que no A ver, vamos a ver ¿Cómo es esto de lo de plantarles? Vale, no, de esto no tengo nada Vale, vijeletes Luego tenemos arriba La bolsita esta Que aquí tenemos el buzón De cosas que nos van dando Y aquí pues para comprar con dinerete De verdad Que esto ya nosotros como que... Bueno, yo al menos no Vosotros no sé qué haréis, vijeletes Pero a mí no me gusta gastarme dinero en los juegos Así que ya sabéis Luego tenemos los ajustes Esto Aquí tenemos a ver Los gráficos y demás Sonido Y esas cosillas Vale A ver, a ver, a ver Esto ya sería de nuestro campamento Creo que por aquí Oh, vale Salimos Vale Esto es una... Esto es la aldea Donde podemos ir ahí a comerciar y demás Con la gente, creo Y esto de aquí No sé qué es Vale, es una parte de la ciudad Vale Y donde se supone que podría encontrar semillas Vale, diciéndete Si hay más partes de la ciudad por aquí Y esto de aquí Que no podemos entrar Debes unirte a un clan Vale Estupendo También podemos crear clanes Vale, aquí abajo hay un montón de cosas Esto me lleva a casita Vale, esto Brave Day World Vale Esto es para información Aquí tenemos el saquito Nuestra mochila de inventario Aquí tendríamos Vale Estos son logros De clanes y demás Estos serían noticias Vale Esto de aquí Para desbloquear Vale La habilidad es Estupendo Estos son habilidades Vale No sabéis Esto de las habilidades Está muy bien Tenemos diferentes cositas Y a ver el libro este que es Vale Y aquí serían las misiones Muy bien Víceos Pues me parece Que Lo voy a ir dejando Porque Ya sabéis Como es este estilo de juegos Y ya habéis visto Como Como se ve Está bastante guapo Está interesante Así que ya lo dejo A vuestra elección Así que nada Vicetes Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Vicetes Hasta la próxima Screw Toma Tama 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 Me Tama Gracias.